no flipa no bueno vamos a iniciar ya o sea más de partidas rápidas así que no puede llevar a mi mike de celda en el traje blanco y se ven en buenas partidas aquí tenemos a cloud lo va a llevar un rubén por sentación máxima vamos a ver a ver a ver a ver a ver se le he puesto, se le he puesto bien, se le he puesto bien pero bueno zapatazo cacaré bueno, vente conmigo, vente vente, 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 vente eh... salú? jiji perfecta voy a cambiar eso no puede ser eso que sea normal eso va a jugarlo yo se bueno primera partida con Prin D really vamos a por la aquí mecip 프로 Y le da También por ahora Bueno, bueno, bueno Empezamos la segunda partida Con un Dark Pit No, 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 no Vale, no pasa nada, no pasa nada ¡No pasa nada! Sí, ahora Vale, vamos a preguntar Estás guapas y ya verás ¡Oh! Te fui de pan, iba Brostock ¡Ole, ole! Vale, venga, va ¡Venga, va! ¡Pum! ¡Oh! No, no, no puede ser este, este lo puede ser, bueno, no pasa nada, este vuelve, Pithombrío Si te vuelves, volverás, sé que volverás, sé que tú vuelves, porque has ganado, ya tendrá la mal en la paliza de Pithombrío ¿Ves como vuelve? Cuando se ve que gana el otro adversario es lo que pasa, pero cuando pierde, muy poca posibilidad de que vuelva, let's go, va a ganar Y encima, en la pantalla de Zedla Y encima, en la pantalla de Zedla Venga Uh, uh, uh Seguimos, seguimos No, no, tercer golpe ya Que estoy aquí, sigo aquí vivo No me, no me voy a rendir No, no me voy a rendir Vale, 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 nada, solamente recoge Recoge, siembra Venga, vale, 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 vale Regresa Dije, devuélvame mis puntos Pero no sabe de que sigo estando fuerte igual como todo el día Let's go, vámonos Tres, dos, uno Ya Yuuu Yuuu Oh, se fue Uy Vuelves Y se fue Porque lo tiene encerrado Hasta el momento de PUM Dos vidas Dos vidas estuve Estaba normalito 77% Y este hombre ya salió Seguramente habrá puesto que no No quería jugar con él Con Alfa Porque me está eliminando Y yo diciendo No puede nada Y ya se fue El señor del dar pit El pit sombrero Ya no puede más Ya he dicho Yo ya me retiro Alfa no puede No puede con Alfa No puede con Alfa Pues Lo siento amiguitos Si me estás viendo En un fotón Gracias por esa gran parte Que nos hemos hecho Chao O Gracias por ver el video.